Con la última actualización del INSI BUME, la erupción del volcán de fuego que comenzó la mañana de este jueves se mantiene con las mismas características de explosiones moderadas de columnas de ceniza de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Esta actividad continúa levantando una nube de ceniza que cubre parcialmente el flanco sur del volcán, provocando la caída de este material de forma leve sobre las comunidades al sur, oeste y oeste del volcán. La actividad eructiva mantiene el mismo nivel, con sonidos de tren de locomotora constantes y retumbos que han generado ondas de choque moderadas y fuertes. Se espera que de continuar la erupción se produzcan más flujos piroclásticos en cualquiera de las barrancas del volcán en las próximas horas. Aunque aún no se reportan evacuaciones, autoridades de la Conred ya han preparado planes para las eventualidades originadas por El Coloso. Esta actividad ha sido más que todo con flujos de lava y flujos piroclásticos, que son estas nubes ardientes que descienden por las diferentes barrancas. La actividad ha sido principalmente en el flanco suroeste, en sectores, por ejemplo, de comunidades o del municipio de Yepocapa, en Chimaltenango. Incluso en este sector se reportaba la presencia de finas partículas de ceniza. Aunque en este momento la actividad se ha presentado más que todo en el flanco suroeste, estamos siempre atentos y verificando la situación alrededor del edificio volcánico. Autoridades recomiendan que mientras persista la actividad, las personas se abstengan de acercarse a los volcanes de fuego y a Catenango. Reporto para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. El angustia ha vuelto a pobladores que se encuentran en cercanía del volcán de fuego. Eso por la actividad que ha mantenido en las últimas horas y debido a la columna de humo que se ha observado, trae a la memoria de los lugareños la tragedia ocurrida en junio del 2018. Retumbos y nubes de ceniza fue lo que ha puesto en alerta a los pobladores, quienes incluso en algún momento pensaron en dejar sus casas y autoevacuar. Pero estarían retomando la acción de incrementarse la actividad de volcán. No estaba temprano que vimos que estaba haciendo erupción y sí se miraba que estaba fuerte. Pero ahí habló con Red de Santa Rosa que tuvieran la mochila de 24 horas por cualquier cosa. Porque a mí me da miedo eso, el volcán. Y pensábamos irnos. Pero como vimos que se aclaró, pues todavía estamos aquí. Toda la noche estuvo tronando y hoy por la mañana que se puso oscuro, se oscureció. Y la gente pues sí está algo asustada por todo lo que ya vivimos, lo que fue en los lotes, porque yo también perdí a mi hija ahí. Otra de las preocupaciones de las autoridades es el descenso de las jares que se pueden dar debido al temporal de lluvia, ya que dificultarían de ser necesario una evacuación masiva. Si en caso la lluvia se hiciera presente, como está pronosticada, entonces las personas ya no podrían evacuar. Entonces la recomendación es que se realice una autoevacuación preventiva, para lo cual se habilitan instalaciones aquí dentro del municipio de Escuintla, que son el estadio municipal, así como se hizo en noviembre por medio de carpas. Eso ya se está preparando por parte de la municipalidad para recibirlos. Para Noticiero Cuatavisión, Carlos Paredes. Gracias. Gracias. Gracias.